Van a disfrutar de lo bueno de la primera federación Dos equipos que como digo juegan un fútbol muy vistoso Que buscan continuamente la portería rival Y que por tanto el partido se antoja de muchos goles Ahí vemos las imágenes que nos muestran desde la realización Cómo llegaban los futbolistas del Atlético Baleares a su estadio Este estadio Baleares encabezados por el míster Eloy Jiménez Y que bueno hoy buscarán tres puntos importantísimos De cara a seguir aspirando a esos puestos de playoff En los que ya se encuentran totalmente inmersos Y por qué no todavía las matemáticas los amparan Podrían buscar esa plaza de ascenso directo que actualmente ocupa el Andorra Vemos también la llegada del Real Madrid-Castilla Con novedades porque aparentemente la única baja del equipo de Raúl González Franco Es la de Miguel Gutiérrez, el lateral izquierdo Que hasta ahora había sido muy partícipe durante toda la temporada Y que no va a estar en el día de hoy por una lesión muscular Aquí vemos también al cuarteto arbitral conformado por el árbitro principal Abraham Domínguez del Comité Andaluz Y bueno aquí vemos también la imagen del CP18 graditos Los tenemos aquí en Baleares Y bueno lo cierto es que una temperatura bastante agradable Para la práctica del deporte rey Como decíamos el Atlético Baleares que lleva cinco partidos sin perder Viene de ganar 6 a 2 nada más y nada menos que al filial del Barça Y de conseguir puntos muy valiosos frente a rivales complicados Como el Algeciras en el propio Mirador O frente a la Andorra en este mismo estadio Balear Ahora comentamos todo eso porque vamos con las alineaciones El equipo de Eloy Jiménez que sale con René en portería en línea de 4 Con Ferrone, Olartúa, Carlos Delgado Y Jaume por delante Alfonso y Víctor Pastrana En la derecha comparecerá Canario A la izquierda Ignasi Villarrasa Y arriba la dupleta de oro Manel Martínez y Thioni Villalba en el banquillo Chavichinar, Carlos Abad, Jesús Álvaro, Cordero Vinicius Toful Montiel, Pedro Orfira y Casio Junior Como decimos se entrena al Atlético Baleares Eloy Jiménez Decíamos que lleva 5 partidos sin perder Es cuarto con 50 puntos Y bueno, un punto por encima de Sabadellinastic Que son el sexto y el séptimo clasificado correspondientemente Es decir, están inmersos en esa zona de playoff El equipo de Raúl González Blanco Que sale con Tony Fui Díaz en portería La línea de 4 para Carrillo Gila, Rafa Marín y Pablo Morante y Sergio Santos Que veremos por donde juega Parece que va a jugar por dentro Junto a Antonio Blanco y Morante Por la izquierda Aranda Por la derecha Peter y arriba La referencia es la tasa en el banquillo Cañizares, Tobías, Retuerta, David Totor Arribas Y los demás componentes del banquillo La principal novedad en el Real Madrid Castilla No juega a su máximo anotador El futbolista que más minutos acumula en las piernas En este filial del Real Madrid No juega Sergio Arribas Veremos cómo recompone el esquema En este caso Raúl González Blanco Porque lo más lógico sería pensar Que ha renunciado al esquema del 4-3-3 O el 4-2-3-1 Y se pasa a la defensa de tres Rafa Marín, Gila y Álvaro Carrillo Que será Sergio Santos El que actúe como lateral o carrilero En este caso derecho Que Morante y Antonio Blanco Harán la función de medio centros Con la tasa de referencia Eso sí, Peter cayendo a un costado Y Aranda al otro opuesto Así que más o menos Este es el once que discernimos Del Real Madrid Aunque todo quedará a expensas De cómo se vayan colocando los jugadores Sobre la hierba La principal novedad del Real Madrid No juega Sergio Arribas Que para mí es la gran noticia Del partido Y bueno, en el Atlético de Valer También hay novedades Se queda en el banquillo Vinicius Tanque Entra en su lugar Manel Martínez Para acompañar en ese caso A Diony Villalba Así que Las principales novedades Pueden ser Esas dos que comentábamos También recordar La baja de Sashowa En el Atlético Baleares Que en principio Es bastante significativa Y Por lo que tenía Eloy Jiménez Ha conformado este once Que en el esquema Así que Más o menos Podemos confirmar Aunque Claro Todo queda A expensas de la especulación Que va a jugar con este 4-4-2 Con Alfonso Pastrana Con Alfonso y Víctor Pastrana En esta zona de medios Un centro del campo muy físico Que va a intentar Arrebatarle el cuero Al Real Madrid-Castilla Y bueno Luego Con un Con un extremo de largos recorridos Como es Ignacy Vila Rasa Y luego Canario Que si Que hará Funciones De diagonales Tirando Las mismas Hacia adentro Intentando Acabar Sobre todo Las jugadas En zonas Interiores De la media punta Y ahí es donde Entran en juego Tanto Manel Martínez Como Dion y Villalba Que Van a caer A Banda Así que Bueno Esto es más o menos Lo que esperamos De los 11 Saltan los jugadores Al césped Del Estadio Balear Aplauden Respetable A su equipo Que por cierto Ya había Una promoción De camisetas A un precio Bastante asequible En la tienda Oficial Del club Y bueno Para el que no lo sepa Información de servicio Hay una promoción Que Para el aficionado Que ahora A los que nos gusta Tener diferentes Camisetas De fútbol A un precio Bastante asequible Y podéis pasar Por la Por la tienda Que está muy bien De precio Oye Saludo Protocolario Como decíamos El cuarteto Arbitral Conformado Por Abraham Domínguez José Manuel Sarmiento Ambos Del comité Andaluz Jesús Mirá Del comité Catalán Y Manuel Martínez Del comité Balear Que hará la función De cuarto árbitro Aquí vemos rápidamente La alineación Del atlético Baleares Recuerden todo Puede cambiar Con René Román Ola Artúa Ferrones Delgado Yaume Víctor Pastrana Alfonso Canario Ignasi Marel Martínez Como enganche Y Dion Y Villalba Como referencia Al ataque El andaluz El malagueño Y ya suma Esta temporada Nada más Y nada menos Que doce Tantos Recuerden La principal novedad Es que no está En el centro del campo Sashowa Venía siendo titular En ese doble pivote Junta Víctor Pastrana Parece que va a haber Cambio de campo Las camisetas Que tampoco Se diferencian De una De una forma Considerable El Madrid Con esa camiseta Azul Agua Y el Atlético Baleares Con su Habitual Camiseta Azul Y blanca Como dato Curioso Antes de que empiece El partido El Castilla Todavía no ha conseguido Ganar Al Atlético Baleares Podría decir En toda su historia Aunque Solo se han enfrentado Cuatro Veces Una se la llevó El Baleares Tres Acabaron en empate Aquí vemos el once Del Madrid Castilla Y Este sí que está sujeto A cambios Con Pablo Ramón Rafa Marín Rafa Marín Gila Carrillo Y Sergio Santos En la defensa Blanco Y Morante Por delante Aranda Peter Y La Tasa Como delantero Centro Pues esto va a empezar Aquí vemos el Banquillo del Castilla Con Raúl González Blanco A la cabeza Y todo su cuerpo técnico Unifuidias Que está Teniendo protagonismo También con el primer equipo Del Madrid Aquí vemos el homenaje A Canario Que cumple 100 partidos En el Atlético Baleares Oye Y una cifra Que no se cumple Todos los días 100 partidos Con la elástica Del cuadro Balear La verdad que nos alegramos De que le vayan bien A los buenos futbolistas Vemos también El banquillo de Luis Jiménez Y su cuerpo técnico Esto va a comenzar De un momento a otro El árbitro Que mira el reloj Las 12 y un minuto Empieza el partido Empieza a rodar El esférico En el estadio Balear Primera posesión Para los locales Para el Atlético Baleares Que mandan la pelota arriba En la frontal Hay una caída Porque el esférico Queda dubitativo Directamente A las manos de Fudias Las tocaron Diony Villalba Balón largo Buscando a Peter La bola Que intenta bajar Aranda En la zona del centro Del campo El balón es largo Para Diony Se anticipa bien la defensa Patadona arriba Y el balón va a ser Para el Atlético Baleares Olartúa Retrasando La bola hacia atrás En cortito Con Carlos Delgado Parece Que Olartúa Se coloca aquí En esta parte derecha Le deja La parte central En este caso A Carlos Delgado Y en salida De pelota El Baleares Es el que Más presencia Tiene en esa zona De La defensa Aunque todavía es pronto Para terminar De discernir El esquema Del cuadro Balear Que va a poner La pelota en juego La verdad es que Si no tienen Una tele O un dispositivo Un ordenador Para ver Full Sport Del todo Bueno de calidad Le cuesta Discernir Ver O diferenciar Las Las dos camisetas Se parece De primera Me da la sensación De que ambos equipos Juegan con tres centrales Olartúa Carlos Delgado Y Jaume Están haciendo Las Funciones de centrales Con Ferrón En el Costado derecho Y el Castilla Que parece que también Hace lo propio Montocar Voy a Aranda La bola que se perdió Por el costado Pedía a Ferrón Una Posible falta Aquí la vamos a ver Por el futbolista Del Castilla Cuidado a la pelota Aquí Valaria Hay una falta En este caso De Manel Martínez El de Cabrera del Mar Cometía la falta Sobre Carrillo Y la vamos a ver Le metió el codo Y parece que sí Que es falta La jugada Que precedía Ese disparo De Diony Villalba Con la zurda Que se acababa Perdiendo Directamente Fuera El envío De Fuidias La mata Muy bien Con el pecho La tasa Más bien dicho Aranda Abre la pelota Aranda De nuevo Recibe El granadino Se quiere Proyectar Por ese costado Diestro Cuidado que se puede colar La jugada individual Le va a llegar El esférico Finalmente A Sergio Santos Aunque ahora Le roban la cartera Presionado Por Pablo Ramón Cuidado porque sale Como una exhalación Por el costado Turdo Dillauma Manario que está Muy móvil La apuntamos En la previa A pesar de que Lo colocamos En el costado Diestro Va a tirar Muchas diagonales Hacia adentro Va a acabar jugada Sobre todo En la zona De la media punta Ahí es donde Más incertidumbre Puede crear En la En la defensa Rival De dos Y el Real Madrid Pues juega Con Con tres centrales Ferrone Usando El cuero Hacia atrás Ferrone muy activo También Ese costado Excesivamente horizontal Recibe Villalba El malagueño Recorta hacia atrás Decide mover para Víctor Pastrana Este que abre la bola Hacia la parte izquierda Recibe Canario De espaldas A la portería Se mide hasta Con dos futbolistas Del Castillo Lo encima Álvaro Carrillo A falta Del propio Álvaro Y bueno Con el Árbitro Dialoga con el Murciano Le dice Relaje un poco La intensidad Y vemos Como derribaba A Canario Justo delante De su entrenador Raúl González Blanco Pues bueno La primera acción Que vamos a tener A la pelota Parada Yo creo que es una Ocasión Pintiparada Para el Atlético Baleares Para empezar A meter el miedo En el cuerpo Al Real Madrid Castilla En estos Casi seis minutos De juego Canario Junta la pelota Con la pierna diestra Parece que va a ser El encargado de ponerla El balón Que va al segundo palo Despeja la defensa Por allí el balón Va a ser para el Castilla Aranda El que intenta Marcharse Le roba A la cartera El balón Que va de nuevo Hacia atrás Moviendo en defensa El Baleares Balón arriba Buscando Por allí La potencia El desmarque De Manel Martínez Va a llegar Manel a la pelota El de Cabrera Del Mar Que parece que fue El último en tocar Lo que significa Ahora saque De portería A favor del Real Madrid Castilla Seis minutos Dos y medio de juego Baleares Baleares cero Real Madrid Castilla cero Bueno vamos a repasar un poco Los números Porque hablamos en la previa De que el Atlético Baleares lleva una muy buena racha Sobre todo esas polémicas palabras De Eloy Jiménez En la rueda de prensa Diciendo que Bueno que la temporada Era bastante Bastante buena Que habían hecho Un muy buen papel En copa Y por cierto Enhorabuena a todos los Béticos Y el Real Betis Balompié Por la consecución De la misma Y que bueno Que habían estado Durante toda la temporada En estos puestos De playoff E incluso Durante algunos tramos Habían estado Como primer clasificado Y que Tenían bastante Presión Bueno a partir de esas Palabras pues Una racha Bastante buena Cinco partidos Sin perder Le metió La pasada semana 6-2 Al Barça B Y cuidado Porque Se proyectan Un ataque el Baleares La pelota Hacia atrás Parece que se Gustan ahí Del Antonio Villalba Como canario Cae al sur El malagueño Pide la Pide la grava Una posible Sanción Para Antonio Blanco Esta patada Y bueno Esto al final Es gestión De partido Primeros compases El árbitro No condicionar En este caso A Antonio Blanco Porque todavía Queda mucho partido Por delante Tanto Ignasi Pillarraza Como canario Preparados Para votar La falta Vemos Si es el de Granollers O el de Palencia El que le pega La pelota Va a ser El catalán El que pone La pelota Al área Demasiado pasado El envío Parece que no ha tocado Nadie Parece que finalmente Tocó un defensor Del Castilla Por lo que será Corre a favor Del Atlético Valgares Cuidado porque sube Las torres Sube Dione Villalba Sube Manel Martínez También veo por allá Carlos Delgado A la Artúa Alfonso Que está en la frontal Del área Víctor Pastrana Esperando la media luna Ferrone También está por aquí En cortito Veremos que Tiene preparado Al Jiménez En la estrategia Balón en el cuarto De círculo Derecho No pueden ver Las imágenes El árbitro Dialoga Con los futbolistas En la zona Del área Es Peter Condione Villalba El balón Que va Al punto De penalti Despeja La zaga El rechace El disparo De Villarraza Se pierde Por encima Del travesaño Sacará de portería De nuevo El Real Madrid Os comentaba Que Que son Cinco partidos Sin perder Del Baleares Que viene de ganar Al Al Barcelona B Y de conseguir Punto muy valioso Frente a Las que ciras En el mirador Y aquí en casa Frente al Al Andorra Recordemos que es El primer clasificado Y bueno La verdad que los números Todavía amparan Al Baleares Para un posible Ascenso directo Y sobre todo Para consolidar Esa zona de playoff Porque solo tiene Un puntito Tanto al Nastic Como al Sabadell Que son los perseguidores Más inmediatos Para los equipos Que ocupan Los puestos De playoff Tiene Los cinco partidos O los quince puntos Que le quedan Por delante Al Atlético Baleares Cuando ahora lo comentamos Porque ataca Al Castilla Balón para Pablo Ramón En la parte izquierda Pone el centro El futbolista Todavía con edad juvenil No se marcha fuera Le queda Al Baleares Villarreal B Fuera Castellón en casa Dar las condominas Para medirse Al UCAN Recibir al Atlético Sanluqueño Y terminar La liga En el Iberoamericano Para medirse Al San Fernando Bueno El calendario Es verdad que tiene A dos equipos De arriba ahora Como son el Castellón Y el Villarreal B Luego tiene A tres equipos Inmersos En una Complicada situación Como UCAN Murcia Sanluqueño Y San Fernando Pero ya saben ustedes Cómo va esto del fútbol Las cuentas de la lechera Tampoco Son del todo fiables Porque Tanto UCAN Murcia Como Sanluqueño Y San Fernando Se juegan la vida Se juegan No bajar A la segunda federación Que quizá Para alguno de ellos Sería algo más Que un descenso También hay que Hay que ver Qué pasa con el Costa Brava Y bueno La verdad que El El calendario No es para nada fácil Al Castilla Le quedaría Recibir En el Alfredo Di Stéfano Al Correillá Salir A la ciudad deportiva Del Villarreal Recibir Al Costa Brava Ir Al Nuevo mirador De Algeciras Y en la última Jornada Recibir Al Al único equipo Que ya está descendido De este grupo Que es el Betis Deportivo Y además Sería en casa Curiosamente Es la última jornada Que Se corresponde también Con la última jornada De la primera división Real Madrid Betis Así que Bueno Quedaría Este calendario Para el Castilla La verdad que no es Es bastante aseado Porque el Costa Brava En principio Cuando Llegue al Al Alfredo Di Stéfano Ya estará Descendido Es verdad que Tiene que salir A A dos Estadios Muy complicados Como El nuevo mirador Y la ciudad deportiva Del Villarreal Pero en principio El El calendario Del Castilla Bastante Aseado Con respecto Al de Al del Baleares Cuidado porque La pone Ferrón En el área El balón Que va muy pasadito Se va a perder Directamente Fuera Será saque De portería A favor Del equipo Merengue Castilla Que Es Décimo tercero Con 45 puntos Seis por encima Del Correia Que marca La zona De descenso Y siete por encima Del Sanluqueño Que es el Perseguidor más inmediato Del Correia Así que En principio Sería Sumar la mitad De los puntos Y bueno La verdad que No lo tiene muy complicado Para Para salvarse Pero sí que es verdad Que ya Con la derrota Que Sufrió Frente al Algollano Y a Andorra Prácticamente ya Se despedía De los puestos De De playoff Aunque es verdad Que Contra los rivales Pongan todo Entre comillas De su liga Como el Sevilla Atlético Y el UCAM Consiguió Dos victorias Así que bueno Cumplió el Castilla Con los de abajo No pudo Completar Buenos partidos Con los de arriba Por lo que La temporada Para el filial De Raúl González Blanco Va a ser prácticamente Salvar la La categoría A pesar De las De las grandes Expectativas Que había puestas Sobre los pupilos De Raúl Que también Han Han completado Muchas convocatorias Del primer equipo Muchos de los que De los que están Sobre la hierba Incluso Han viajado Con el primer equipo A partidos De De Champions Y al final No debemos olvidar Que es el propósito Del filial La pelota Para Aranda Que pone el centro Muy 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 pasado Se perderá Por la línea De fondo La pondrá En juego El andaluz René Román Corría ahí Hacia la pelota Se la arrebataba A Peter El español Con pasaporte De República Dominicana Moviendo la pelota El Baleares Un largo Buscando ahí La espalda De la defensa Porque Parece que ha habido Un choque Entre Manel Martínez Y Pablo No había dicho Álvaro Carrillo Que ha atendido El murciano Sobre la hierba Se levanta Manel Martínez Habría que ver La La RP Porque en el directo Nos ha aparecido Un lance sin más Tiene la muestra Y Bueno Pues También es una jugada Que tampoco Me parece Tan fuerte No Como Como la está Exagerando Bajo mi criterio Álvaro Carrillo Que se lleva la mano Al gemelo Y la pelota Que deportivamente Vuelve el Baleares Al Castilla La pelota Para Sergio Santos Arriba El Lista Natural Del ganés La bola Que ha salido De nuevo Por el costado Que va a poner En circulación Con la Catapulta Al Baleares Coge Mucha Carrera Ignasi Villarraza La pone Al área En la prolongación Que no es buena La pelota Que se queda En la frontal No termina Nadie De quedarse Con el esférico Expeditivo A retaguardia Del Castilla Que le pega Directamente arriba Balón Que además Se perdió Por el costado Por lo que Será balón Para Ola Quedado Y la Guilá Otra la bola Tiene un De los futbolistas Del Baleares Por lo que Será saque De portería 18 minutos de juego sigue el 0 a 0 por ahora yo recuerdo que tenga apuntada no ha habido ninguna ocasión clara de gol para ninguno de los dos equipos están desarrollando un juego de mucho control y la verdad que por ahora no estamos viendo un partido excesivamente movido, divertido y bueno lo cierto es que por ahora no ha habido ninguna ocasión clara para ninguno de los dos mueve el Castilla colón a la parte izquierda se suma al ataque Aranda que descarga la izquierda para Pablo Ramón la pone de primera con la izquierda la pelota a la frontal del área se la va a quedar Antonio Blanco el cordobés descargando para Peter Peter que se orientaba la bola para un posible centro de nuevo decide mover para Antonio Blanco este con Sergio Santos se puede animar con el centro sigue Sergio Santos que gana línea de fondo cuando quiso poner la bola estuvo bien taponado bien de nuevo ahora Manel Martínez peleando zafándose de su par intentando llevar la pelota para los suyos por ahora la posesión ligeramente favorable al Baleares 60-40 cero tiros a puerta de los dos equipos es verdad que dos ha hecho el Baleares pero ninguno de ellos ha ido entre los tres palos cuidado a Diony Villalba que presiona a Toni Fuidias a Pisa Fuidias que eleva la bola hacia la posición Rafa Marín un sevillano el de Guadajoz y está siendo ya un habitual en las convocatorias de Carlo Ancelotti de Carletta la falta que precedía a la jugada sobre el andaluz Antonio Blanco y la vamos a ver mejor eso parecía la bola que va a poner en juego de nuevo el Real Madrid con esta equipación azulada controla bien la tasa consigue poner un centro hacia el otro costado el balón parece que es para el Castilla la pone rápido en juego balón para Aranda que intenta zafarse hasta dos futbolistas que le presionan en este costado de Osurdo el último en tocar fue el italiano Ferroni por lo que será correr a favor del Real Madrid Castilla propio Oscar Aranda va a ser el encargado de ponerla en funcionamiento movimiento de 11 kilómetros se está haciendo mella también en ese estadio Balear la pone en cortito para Peter el centro al área cayó justo antes de golpear la pelota un futbolista del Madrid balón para Sergio Santos que gana la línea de fondo por el centro el balón por arriba y para que atrape bien la pelota René Román que le pida a los suyos que suba en líneas esa defensa de tres que está conformando el equipo de Lloyd Jiménez que ya juega a través de las botas de con Arturo Carlos Delgado un cortito con su compañero en la retaguardia Perrone corta hacia adentro pone en el centro despeja la defensa del Madrid la segunda jugada va a ser de nuevo para Canario este moviendo rápido y bien para Alfonso Yaume Canario de nuevo retrasando la bola para los centrales moviendo rápido Olartúa cortito de nuevo con Alfonso el centro corta bien la defensa del Castilla ahora de nuevo algo atascado el Atlético Baleares que sí que es verdad que crea superioridad en la salida de pelota pero que una vez que cruza la línea del centro del campo su único recurso es buscar balones largos pues ahora lo encuentra el centro que ponía Ignacio Villarraza al segundo palo protege bien Pablo Ramón cuidado porque la pelota no ha salido porque el último en tocar fue Perrone que salvó la bola antes de que se perdiera por la cal hoy va Antonio Blanco que bien lo hace el Cordobés descargando el cortito ahora mueve por el sector diestro se desmarca Peter bien la defensa en este caso Jaume tendido sobre la hierba la taza se queja además de no sé de una posible falta la bola que pondrá en juego el Castilla después de que Josep Jaume al de Palma de Mallorca despejara ese envío largo que buscaba el desmarque del dominicano con pasaporte español Peter llegamos al Ecuador de la primera parte 0 a 0 entre Baleares y Castilla lo están viendo lo están disfrutando gratis sin abierto a través de Funesport Sergio Santos en corto con Peter de nuevo le vuelve la bola al delganés balón pasado despeja la defensa el toque de Manel Martínez para que pelee Dioni Villalba que quiere poner el centro estuvo listísimo el malagueño el que forzó un saque de córner porque habla el asistente con el banquillo la sexta jugada Acleti Acleti canta la grada para alentar a los suyos veremos el centro de Villarrasa que va al segundo palo despejará Canario que la vuelva a poner de nuevo dentro el remate de Tijera arriba pierde por encima del travesaño de Fuidi la pone rápido en juego Gilá Gilá que juega en el costado para Álvaro Carrillo retrasa la bola al murciano para mover intentar darle un poco de ritmo a la pelota está echando mucho de menos Castilla Carlos Dottor en esa zona del centro del campo por ahí también se encuentra Antonio Blanco que es un futbolista que puede hacer perfectamente la función que desarrolla Carlos Dottor cuando estamos viendo la jugada repetida el instinto de Tijera marchada por encima del cabesaño y cuidado porque la amarilla parece es para para Casio y de ser así se perdería el próximo partido lo ha percibido con cuatro amarillas la verdad que bastante torpe el futbolista brasileño que además suele ser uno de los cambios más habituales cuando el el baleares defiende cuando le toca ponerse el mono de trabajo y ya salir condicionado con una cartulina amarilla un explotado apetitoso para ningún entrenador a la hora de elegir a sus jugadores secuela Dione Villalba la caída el árbitro indica correr la caída el árbitro indica correr hay que ver hay que ver la jugada de primeras para mí acierta el colegiado vamos a ver porque Abraham Domínguez ha pitado saque de portería por supuesto la jugada es totalmente legal verdad que se la juega Álvaro Carrillo cuando decide hacer una tarrascada en el interior del área pero es que toca la pelota la acción es tremenda y la salvada del futbolista del Castilla que es totalmente legal no hay nada posible acertó Abraham Martínez el colegiado del partido veremos si Villarrasa o Canario va a ser Villarrasa el que pone la pelota al área cae de nuevo un futbolista del Baleares en el área el balón hacia arriba va a ser de nuevo para el cuadro Balear el balón demasiado largo no va a poder llegar a la pelota Perrone y bueno la verdad que el agrado del estadio Balear está bastante enfadada con la decisión del colegiado cuidado al Fui Díaz que estaba muy presionado sale del paso Pablo Ramón el balón hacia Antonio Blanco se la queda Dione Villalba mueve por dentro para Canario que tiene de cara Alfonso decide filtrar el pase se equivoca de nuevo Canario el balón hacia arriba la pelea a la tasa que gana la pelota para Aranda este que resbala al suelo increpado por Artúa cae de nuevo al suelo dice el árbitro no hay nada balón para Canario ya le dobla Alfonso sigue el veterano el balón que va para Alfonso demasiado largo ese envío saque de portería a favor del Baleares 30 minutos de juego Baleares 0 Madrid Castilla 0 con Mimo sobre la hierba la pelota Tony Fidias pega el patador arriba larguísimo el envío del guardameta catalán abajo Alfonso distribuye hacia la parte izquierda intentaba llevarse el esférico Manel Martínez se perdió directamente por la línea de Cal el balón que va a poner de nuevo en juego Sergio Santos buscando algún socio viene a recibir la tasa el balón dividido que va a ser de nuevo para los chicos de Le Jiménez descargando hacia atrás moviendo la pelota a la Artúa tiene aquí abierto a Ferrones decide mover por dentro para Alfonso este que levanta la cabeza filtra el pase el balón que despeja ve la retaguardia del Castilla se hace con la pelota el equipo de Raúl González blanco a través de los pies de Gilá Gilá con Carrillo el Carrillo el balón largo la tasa que no va a poder quedarse con la bola la pelota dividida de nuevo en el centro del campo se la lleva muy bien Peter ley de la ventaja concedida con el árbitro que ahora por supuesto pita la falta acometida por Alfonso vemos que bien salió de la jugada Peter Alfonso Martín el jerezano mucho andaluz hoy sobre el terror de juego que cometía falta el ex de Merilla cultural de Onesa deportivo victoria Real Badón Pedicalinense entre otros balón para Pablo Ramón corre Ramón por la izquierda se mira hacia adentro descarga para Antonio Blanco este que saca pasear el periscopio decide poner la pelota para Sergio Santos el envío de primeras del lateral diestro del Castilla habrá en correr que buen pase de Antonio Blanco que cuando levanta la cabeza calcula perfectamente oye 360 grados 11 kilómetros hora de viento la pongo justo en el pie de Sergio Santos magnífico futbolista Antonio Blanco la pelota de Peter Valaria el remate cuidado que sale bastante desviado la pelota que parece que no se va a perder ahí protege muy bien yauma y la pelota que va a poner en juego el gaditano René Román no hay tiempo que perder porque quedan 12 minutitos para el final de la primera parte Ferrone arriba distribuyendo la espalda de la defensa para Manel Martínez se la queda de nuevo al Castilla Antonio Blanco Tito Gilá de nuevo Antonio abriendo la bala para Carrillo salida muy limpia del Castilla sube Álvaro con la pelota descargando para Peter uy que bueno el gesto técnico se cuela Álvaro Carrillo el balón a la parte derecha Sergio Santos que pone el centro balón al segundo palo no llega el remate la segunda jugada va a favorecer de nuevo al Castilla balón para Pablo Ramón en cortito para Aranda que quiere hacer el regata hasta entre dos futbolistas del Baleares decide mover de nuevo para Pablo Ramón este que pone el centro Pío del Deca albiado ponado en primera instancia balón que va a ser saque de portería a Loga colegiado con la taza le dice que se relaje un poco vemos a jugada repetida ese duelo con Ferrone por ahora actuación impecable de Abraham Domínguez solventando ese tipo de acciones con mucho criterio bueno de nuevo el Baleares ha parado la Artúa balón que no puede controlar por dentro Morante balón de Canario que abre la bola para Ferrone este de nuevo que se ha acomodado con Canario la pone el de Palencia el centro que va al área deja bien la y ahora el patador arriba de Pablo Ramón se pierde no solo fuera de los límites del terreno de juego sino fuera de los límites del Estadio Balear la pelota para Daniel Villalba cuidado que se puede animar con el golpeo le tapan bien y decide mover a la parte derecha se equivoca el robo a Peter sale con todo el extremo derecho del Real Madrid se frena el dominicano con pasaporte español uy que bueno el caño mira que maravilla el caño que acaba de hacer Peter la falta de Josep Jaume le pide disculpas cañito tremendo el al Alfonso finalmente la falta cometida delicatessen que nos ha regalado en este caso a Peter que va a ser además el encargado de votar la pelota parada vemos que tiene preparada en su pizarrita Raúl González Blanco Peter junto a la pelota brazos en jarra la va a poner Peter el balón al segundo palo muy 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 pasado sacará de portería Raúl González Blanco que por cierto salía los últimos días que fue uno de los deseos del Leeds United para ocupar su banquillo tras la destitución de Marcelo Bielsa pensó en en el ex delantero del Real Madrid como sustituto del loco Bielsa finalmente llegó Gizzi March al al banquillo inglés pero bueno ya empiezan a a sonar posibles trabajos ¿no? como entrenador de de Raúl que hizo muy buena temporada pasada al frente de del filial del Real Madrid clasificando a este mismo a la primera federación también hizo muy buen papel con el juvenil del Real Madrid hace ya varias temporadas ganándola a Yuzli bueno un entrenador Raúl al igual que que otros ¿no? que estamos viendo ya como la nueva generación de de entrenadores de futbolistas que se retiraron en su día llamémosle Xavi Alonso con la Real Sociedad B Raúl González Fernando Torres cuidado a las pelotas al área nada pensaba que de portería decía Fernando Torres en el juvenil del Atlético de Madrid haciendo muy buen papel por supuesto Xavi Hernández en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona y bueno una nueva camada de entrenadores de futbolistas que hace no mucho estaban en activo y que ahora se aventuran a a desarrollar su su carrera como como entrenadores esperemos que que le vaya magníficamente bien balón dividido que va a favorecer de nuevo al cuadro Balear no recuerdo ninguna ocasión clara para ninguno de los dos equipos más allá de ese intento de tijera que este mismo futbolista que Carlos Delgado protagonizó hace ya unos cuantos minutos y que se antoja la ocasión más clara de de todo el partido la posición ahora sí que parece que se iguala un poco 54-46 a favor del Atlético Baleares tres tiros para los locales frente a ninguno de del Castilla que no está haciendo ni mucho menos un partido entretenido ni vistoso para el espectador neutral cuidado porque quiere romper la monotonía Aranda roba a mí la cartera Canario que controla Trompicones la bola y decide mover para Ferrone este con Alfonso Alfonso que rasea la pelota para mover de nuevo con Canario Canario que tiene hueco se frena quiere recortar hacia adentro Antonio Blanco muy bien en la cobertura apareció para cortar por ese sector zurdo Víctor Pastrana se anima con el golpeo que buena parada de Tony Fuidios que se tiró con los puños a la parte derecha respondiendo al disparo de Víctor Pastrana que prácticamente es la primera vez que aparece por esa por esa frontera el de Guadalajara con la zurda tiró la rosquita hacia adentro y a puntitas ha de sorprender a un Fuidios que tiró de reflejos para despejar la pelota Ignacio Villarraza va a poner la pelota desde el costado izquierdo con la pierna zurda levanta la mano derecha arriba marca jugada viene Canario la va a poner al área el remate no llega la segunda jugada va a ser de nuevo para el Baleares de nuevo Pastrana que le pega arriba muy desviado el golpeo desde Guadalajara se estira el Baleares querían ocasiones claras pues aquí tienen dos cinco son los remates que ya ha protagonizado el Baleares ninguno por ahora del Castilla que lo está pasando mal en el Estadio Balear le va a pegar a la pelota Toni Fuidias patadón arriba del guardameta catalán prolonga en primera instancia el Real Madrid la pelota de nuevo para Víctor Pastrana que sube con la pelota en la parte izquierda el centro que busca Diony Villalba está tectísimo Toni Fuidias para atrapar la pelota para embolsar el esférico sobre el pecho le pega directamente arriba el choque que va a ser está algo Alfonso desde el suelo tendido en la en la hierba de nuevo el Atlético Baleares 42 minutos y medio de la primera parte 0 a 0 la ocasión más clara hasta ahora ha tenido el cuadro local a través de un disparo de Víctor Pastrana en la frontal del área que despejó con una palomita Toni Fuidias Perrone cuidado porque a Abraham Domínguez le muestra la amarilla a la tasa como veíamos anteriormente dialogando con el delantero madrileño bueno la siguiente la ha mostrado la amarilla falta totalmente innecesaria de la tasa ahí vemos bastante clara sobre Polartuo veremos porque esa pelota va a ir al área brazos arriba de Josep Jaume que marca la jugada con gestión de futbolistas en la zona izquierda en la zona derecha de la frontal del área Ferrone que pasa que pasa por encima la pone Josep al área bolsa bien de nuevo la pelota Fuidias y la pone rápido en funcionamiento para Peter Peter arriba pelota larga quiere pelear por allí agaranda la bola dividida el salto en la zona de centro del campo para habilitar por la parte izquierda a Pablo Ramón se lamenta el de Calviado jovencísimo futbolista del Real Madrid Castilla del Mallorca Candrano del Mallorca último minuto de la primera parte en la parte izquierda Ignacio Villarrasa cortito hacia atrás para Carlos Delgado a montar a ilvanar la jugada de ataque Atlético Baleares Canario por la Artúa Víctor Pastrana cargando hacia el Josep Jaume que hace lo propio para Carlos Delgado Canario recibiendo arriba Pablo Ramón que corta la bola balón para Antonio Blanco que descarga hacia atrás el patadón arriba se queda corto lo frena el viento roba Víctor Pastrana cuidado que puede ser buena que buena el gesto técnico recorta Víctor Pastrana abre la bola hacia la parte izquierda Manel Martínez que puede ponerle el centro decide mover la pelota hacia la parte diestra Alfonso en cortito con Canario la pierde el veterano no hay tiempo para más apenas nueve segundos de alargue hemos tenido en este estadio Balear pasó la primera parte sin pena y gloria cinco disparos para el Atlético Baleares uno de ellos solo entre los tres palos ninguno del Real Madrid Casillas esos son los datos que amparan el resumen de esta primera parte que no ha tenido apenas ritmo no ha tenido mucho movimiento pero sí que ha habido bastante intensidad sobre la hierba nosotros nos vamos a tomar un pequeño break para el refresco y en nada en unos minutitos volvemos aquí en tu casa en Free Foro Buenas y bienvenidos de nuevo al estadio Balear recuerden estamos viendo y disfrutando la vigésimo tercera jornada del grupo dos de la primera federación en este partido entre Atlético Baleares y Real Madrid Castilla no es este grupo pero creo que que si interesa a todos los aficionados de esta primera federación a esta hora del mediodía a la una de la tarde estaría ya en segunda división en la liga Smart Bank el Racing de Santander que tal y como se están dando los resultados de la matinal le favorecen y ya sería el primer equipo en pertenecer a la segunda división el Racing de Santander que bueno viene tras unos años bastante malos para su afición bastante triste es un club histórico como es el cuadro del Sardinero y bueno que podría volver a la segunda división ya en este 24 de abril también dar la enhorabuena a los béticos que ayer tenían la alegría de que su equipo ganaba la copa del rey y bueno verdad que el Betis deportivo pues está defendido ya desde hace varias semanas pero dando alegrías también a los suyos y bueno nosotros nos vamos a centrar en lo que queda porque hay un cambio si no veo mal va a entrar a la hierba Sergio arriba queremos quién es el que ha dejado su sitio en el terreno de juego aunque todo parece indicar que es Aranda el que no se ha vestido de corto en esta segunda parte vamos a ver ahora lo confirmamos porque Abraham Domínguez ya mira su reloj comienza la segunda parte primer balón para el Real Madrid balón para el equipo de Raúl González Blanco que pierde la pelota hacia atrás sale rápido Manel Martínez corre al espacio el malagueño Diony el balón que es bueno el mano a mano Diony fue Diony gol 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 el Baleares él desmarca la espalda de la defensa de Diony Villalba el máximo artillero de este equipo que bate por bajo Toni Cuidia no hemos cumplido ni el primer minuto de la segunda parte se adelanta el Atlético Baleares Baleares 1 Real Madrid Castilla 0 que bueno el desmarca el espacio de Diony Villalba que bien lo vio creo que fue Manel Martínez la definición de auténtico crack de auténtico killer de área para poner el primero en el marcador marca el malagueño valga la redundancia Diony Villalba la verdad esto no entraba en los planes de nadie que tras una primera parte que hemos visto sin apenas ocasiones ya en los primeros 30 segundos 40 segundos de la segunda parte tenemos el primer tanto de la tarde cuidado porque quiere más quiere más es el Baleares la falta y la amarilla que va a ver Antonio Blanco la segunda que ve un futbolista de su equipo la vio la primera parte Antonio me habéis dicho la taza y ahora la ve la segunda Antonio Blanco como perdió la pelota del Cordobés y la falta muy clara abajo por detrás sin intención de jugar la pelota la María no ofrece ningún ápice de dudas se anima la grava del estadio Balear todavía no ha conseguido el Castillo ganar ninguna vez al Atlético Baleares cuatro enfrentamientos directos una vez se ha llevado al gato al agua el equipo que juega como local tres de ellas han acabado en empate Abraham Domínguez queda lo que hay con el silbato la pone en cortito Canario y que bueno el desmarque de Dioni Villalba no se me va a dar a cabeza la potencia del futbolista de Bálaga y la definición rasita como los buenos killers nos ofrecía Dioni Villalba el balón hacia arriba la quiere ganar por allí Peter a un dividido era el cielo de el estadio Balear ahora ahí tenemos una posible falta la pelota hacia adentro quiere correr Antonio Blanco con la pelota corre por la parte derecha también Sergio Santos lo ha visto va a mover la pelota el de Leganés que mueve distribuye de nuevo para Sergio Rivas el máximo artillero del Real Madrid Castilla el balón es para Morante que está percibido por cierto al igual que a Rivas Pablo Ramón y Sergio Santos se perderá se perderá el próximo partido Antonio Blanco por acumulación de tarjetas por lo tanto no podrá estar frente al Correllá en ese partido que se disputará en Alfredo y Estefano Sergio Santos busca algún socio le mueven por delante viene la tasa Víctor Pastrana por allí la bola dividida el salto el que va a intentar llegar a la tasa el balón por arriba la pelea Sergio arriba cuidado al choque porque se han quedado los dos futbolistas tendidos sobre la hierba muerta de Canario cuida sobre el capitán del Real Madrid Antonio Blanco arriba hacia atrás Mario Gilán cortito Rafa Marín el de Guadajoz la pierde cuidado porque puede salir con potencia de nuevo el Baleares la falta otra María que va a ver el filial del Real Madrid la sola amarilla para Pablo Ramón que además va a disculparse con su rival la tercera amarilla que ve el Castilla ninguna todavía de los locales pues esta quizá me parece menos amarilla ¿no? de que algunas de las que hemos visto durante el transcurso de la primera parte aquí vemos a Elé Jiménez que está engrasando esta maquinaria del Baleares que por ahora va como un auténtico tiro hacia los puestos de playoff se recompone Ferrone el balón que mal área va a saltar más que nadie Tony Fidias para el portero del Madrid a esta hora sería primer clasificado la Andorra con 61 segundo el Baleares con 60 ambos ellos con un partido menos tercero el Villarreal B con 59 con 53 estaría el Atlético Baleares con este resultado momentáneo y con 51 cerraría los puestos de playoff el Algeciras que le está ganando a Luca Murcia el Alcoyano se quedaría con 56 y séptimo el Sabadell con 49 también con un partido menos por la parte de abajo empata la cero en el mini derbi Sevilla Atlético Betis Deportivo por lo que saldría de la zona de abajo el equipo sevillano el Sevilla Atlético 40 39 décimo sexto el Correia Sanluqueño 38 17 18 con 33 puntos Luca Murcia ya prácticamente descendido el Costa Brava con 25 y el Farallido Rojo ya descendido hacia la segunda ref el Betis Deportivo con 16 así está la situación de este grupo segundo de la primera ref recuerden por ahora subiría a la segunda división categoría de plata del fútbol español el Racing de Santander al que le están favoreciendo los resultados que se están dando durante esta mañana o ya en esa tarde así que el Racing de Santander sería por ahora equipo de segunda división un balón para Peter Peter que pone en el centro el balón que va a la área trampa bien Fuidias la más bien dicho René Román la pelota va a ponerla sobre el piso llega arriba lista natural del bosque de la localidad gaditana palón para Dionísio Villalba quien mata la pelota la pincha nueve por dentro Canario espera algún movimiento por delante de nuevo se la queda el 10 busca por allí la potencia de Dionísio Villalba hasta dos futbolistas del Castilla cerraron cuidado cuidado a Pablo Ramón que tiene cartulina amarilla es verdad que lo empuja Dionísio Villalba pero luego está torpe también el joven defensor del Real Madrid que ya tiene amarilla y claro exagera la caída el malagueño debe andarse con pies de plomo Pablo Ramón apercibido y la bola que ya tiene en su poder el Castilla balón para Sergio Rivas corre en la zona de tres cuartos recorta hacia dentro sigue con la pelota cosida la bota izquierda Sergio Santos de nuevo para Rivas Rivas que levanta el rostro decide mover en la zona del medio para gilar este cortito para Rafa Marín punto de perderla el sevillano balón para Álvaro Carrillo Carrillo que le va la bola busca en el interior algún compañero el que se la queda finalmente es Morante Tito con Marín 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 Es Sergio Rivas viendo para Antonio Blanco falta sobre el futbolista madrileño sobre el máximo anotador del primer filial del cast del real madrid sergio arribas a 13 goles esta temporada consolida como su máxima como la temporada donde más goles ha conseguido llamando a la puerta no sólo del primer equipo del real madrid donde está muy complicado jugar con los cisco de vallos hace ascencio y demás sino que está llamando a la puerta de un equipo pues probablemente de primera o segunda división y veremos cuál es el futuro del futbolista madrileño por ahora su proyecto más inmediato es el madrid balón para peter que golpea también la pelota ayer ayer por ejemplo en la final de la copa del rey marcó un futbolista que la temporada pasada disputaba sus partidos en la primera federación en la extinta segunda división b como es hugo duro que estaba precisamente en el filial del real madrid fíjate el gol que marcó ayer en la final de la copa del rey balón para sergio arribas que corre tirando la diagonal ney kim para el 10 del madrid balón para la parte derecha deja la ley de la ventaja al árbitro resbala un futbolista por delante parece que se ha hecho mucho daño para antonio blanco abre la pelota la posición de sergio santos el geos santos a punto de perder la pelota mueve por delante de nuevo para antonio blanco se cruza bien el defensor aunque ahora le regala el esférico a sergio santos que se quejan de una posible patada balón para josep yaome que toca en cortito con manel martínez el hacia atrás el toque de primeras este es víctor pastrana de guadalajara que abre la pelota hacia el sector diestro quieta la grada de estadio balear josep yaoma listo para manel martínez que venía a recibir de nuevo el balón hacia la retaguardia Carlos delgado toma hacia dentro rompe líneas ahora se equivoca a la hora de poner la pelota en juego hacia la parte diestra se pierde, se envió, balón de nuevo para el castilla pierde pierde va a correr dione villalba con la izquierda decide mover hacia canario la pide por delante manel martínez canario con la pelota ay madre mía el centro de canario pasadísimo al segundo palo vamos a Raúl hablando con su cuerpo técnico intentando cambiar agitar un poco el partido porque no le está dando por ahora al Real Madrid ni siquiera para amedrentar la portería de René Román tendido sobre la hierba josep yaoma el ex del padalona joven futbolista de 21 años que se queda tendido sobre la hierba y bueno parece que no va a poder continuar pide el cambio si pide el cambio dione villalba y se va a retirar el el central la pelota de Sergio Santos el Madrid recuerden el Atlético Baleares con un hombre menos obligado a realizar el cambio Eloy Jiménez evidentemente Dione Villalba el gesto del cambio para su compañero por lo tanto imaginamos que de un momento a otro entrará futbolista de refresco recordemos que es lo que tienen los dos equipos en el banquillo en el caso del Baleares con los dos porteros suplentes ahora lo comentamos porque está arriba es en la frontal la tasa que cae justo en la luna del área balón de que mueve Morante descargando para Sergio Santos se mueve por delante arriba Sergio que juega en la zona de tres cuartos para Antonio Blanco le pone pausa juega por dentro para arriba es el balón para la tasa la tasa hacia atrás se puede animar con el golpeo se la corre a favor del castillo tiene en el banquillo el Baleares a los dos porteros suplentes a Xavi y a Carlos Abad Jesús Álvaro Cordero Vinicius Toful Montiel Pedro Orfila y Casio Junior pues el que va a entrar a la hierba es Pedro Orfila un golista que desarrolla en su juego como central el de Luan con el Doviedo y doble cambio también en el Madrid se retiró Josep Jaume por lesión y ahí vemos que ha entrado Teo Zidane a la hierba pone Peter balón al segundo palo cae la tasa dice el árbitro que no hay absolutamente nada bueno pues la jugada no está extinta de problemas de polémica Pedro Orfila también entró Teo Hernández como había dicho Teo Zidane y se retiró según nos muestran Morante también entró Carlos Dottor al terreno del juego por ahí por ahí Dero Carrillo Teo Zidane por tanto cambio ofensivo retira un central y y coloca a un futbolista ofensivo como es Teo Zidane y luego Carlos Dottor al que decíamos que estaba echando de menos él el Madrid el Madrid ocupa esa zona del doble bivote junto a Antonio Blanco pues esos son los cambios gracias también a la realización atentísima Sara para ponerlo para ponernos por ahí los cambios pudimos ver por las imágenes ahora el balón que va a poner en juego de nuevo el Atlético Baleares los jugadores acordemos del banquillo del Castilla está portero suplente Cañizares Tobias Retuerta David Wood Johnson y Jaume Yardi son los futbolistas forman el banquillo del Madrid y traen los cambios el del Baleares con los dos porteros suplentes Chávez Linnard y Carlos Abad Jesús Álvaro Cordero Vinicius Toffol Montiel y Casio Junior el balón en la parte izquierda para Peter que descarga en cortito mueve hacia atrás distribuye el Castilla el cambio de orientación para Sergio Santos trompicones prácticamente se lleva la pelota dividida cae el balón fuera de los límites del terreno de juego la pone rápido de nuevo en juego el futbolista de Leganés viene desde atrás para cortar la jugada Alfonso se pierde si no me equivoco por la lateral de Isabel Madrid el Castilla el que la ponga en funcionamiento en saque de banda arca jugada Sergio Santos que también va en la pelota directamente al área de la catapulta primer palo despeja la defensa se la quiere llevar Diony Villalba que juega rápido para Manel Martínez menuda pugna que tiene ahí con Mario Gila que bien Manel Martínez ahora quería buscar en cortito a Víctor Pastrana ha bajado las prestaciones ese de Víctor Pastrana durante perdón el transcurso de la segunda mitad cuando vemos ahí en la parte superior de la imagen como prepara un doble cambio el Atlético Baleares el Atlético Baleares ha gastado una ventana de cambios para una sola sustitución mientras que el Real Madrid ha realizado ya tres sustituciones en una ventana de cambios porque Sergio Rivas entró en el descanso por lo que como ya saben con la nueva norma no cuenta como ventana la baja Alfonso de Canario larguísimo que va a llegar con toda la ventaja Rafa Marín Gila Sergio Santos la línea medular Carlos Dottor tienen cortito Antonio Blanco para él va la pelota siga abriendo hacia la parte izquierda volcando su juego el Castilla ahora el balón interior va a poder controlar Teo Fidán francés bueno el apellido ni que decir que da de qué familia viene el bueno de Teo otros apellidos reconocibles como Tañizares la portería o Good Johnson en el banquillo del Castilla hijos de grandes futbolistas la pelota para Dini Villalba que juega en la zona de tres cuartos ese es Canario Canario para Manel Martínez le pega fuera que buena jugada del conjunto balear llegó prácticamente hacia la zona de tres cuartos por allí andaba Canario con la pelota distribuyó hacia Manel Martínez y este que con un disparo que posteriormente tocó creo que efectivamente en Rafa Marín se va a saque de esquina sale con los puños fluidias se anima al partido minuto 67 del juego recuerden sigue ganando el Atlético Baleares con un gol de Dioni Villalba en el minuto 46 en el primer minuto de la segunda parte el propio Villalba baja la pelota juega para Víctor Pastrana la pide por delante Manuel Martínez le va a pegar Pastrana con los pies con los pies la pelota de nuevo que despeja el guardameta del Real Madrid la pelota dividida se estira y de que forma el Atlético Baleares que busca el segundo el balón de Pedro Orfila moviendo para Canario el centro de Pastrana que se queda a defensa del Castilla Sergio Arribas le presiona altísimo hasta tres jugadores del cuadro local a falta de Carlos Delgado sobre Sergio Rivas cuando ahora sí parece que se va a producir la doble sustitución en las filas del Atlético Baleares cuando vemos esta parada de Fuidias ahí estás levantar Vinicius y se retira Canario del terreno de juego aplaudido por su afición se retira también Manel Martínez la ovación para Manel y para Canario a Vinicius tanque y también entra con el 19 Toffol Montiel Toffol Montiel y Vinicius instrucción de Canario y de Manel Martínez balón a la espalda Teo Zidane con la pelota la pone Zidane balón que va a la área la pelota que despeja la red de la guardia del Baleares Sergio Santos en cortito con Antonio Blanco este hacia atrás para Mario Gilá Gilá el pase bastante comprometido para el andaluz Rafa Marín corta se quiere prolongar el ataque al Castilla ahora el melón que bajaba por allí Sergio Rivas se mueve por la zona interior Sergio Rivas recorta pega en corto para Antonio Blanco nuevo el madrileño es el que controla el esférico para Sergio Santos rol arriba en la pelota quiere poner el centro al área el balón dividido le va a caer directamente a las botas de Ignacio Villarrosa pega el patador arriba no quiere saber nada de la pelota la ventaja va a ser para Fudias fíjense la vuelta de honor que ha dado Canario ha salido por esta banda que tenemos aquí más cerca en la toma televisiva y ha dado toda la vuelta por detrás de la portería de Tony Fudias y durante todo el recorrido se ha ido llevando aplausos de los aficionados de ese Estadio Balear intentándolo intentándolo el Madrid intentando romper el entramado defensivo que le está proponiendo el Atlético Valegares Ignasi a punto está de dormir silencia pelota el balón hacia la parte izquierda hacia arriba Dione Villalba que controla la pelota dándole oxígeno del bueno a los suyos balón interior para Víctor Pastrana se debe frenar juega de nuevo un cortito para Villalba ahora sí que es Pastrana el que juega un cortito para se recomponga su equipo 20 minutos para el final del partido sigue ganando 1 a 0 el Atlético Baleares con ese tanto de Dione Villalba las fuerzas que se han ido igualando conforme han ido pasando los minutos por ahora el que se ha llevado el gato al agua el equipo de los Jiménez balón hacia arriba prolongación en falta a favor de el Madrid la falta acometida en principio por Vinicius Tanque para Sergio Santos vamos de los datos durante la primera parte 51 49 la posesión a favor de los locales muy igualada ahora sí que es verdad que 8 5 tiros fuera de portería 3 entre los 3 palos un total de 8 disparos de el Atlético Baleares que ha transformado un gol y el Madrid Castilla que tan solo ha disparado una vez entre los 3 palos así que son los datos por ahora del partido Sergio Santos no van a su toque arriba arriba que se viene hacia adentro balón interior tenemos Sergio arriba con la zurda por el centro la jugada va a ser de nuevo para el Real Madrid balón para Peter se puede animar con el centro Tapuana en primera instancia Vinicius Tanque acá de nuevo el Madrid Peter hacia arriba que no va a poder controlar Pablo Ramón que de nuevo pondrá en juego el Atlético Baleares el balón dividido el salto se va a quedar Carlos Dotor moviendo en cortito para Sergio Santos busca algún movimiento por delante encuentra el de Sergio Rivas que viene a recibir en zona muy alejada de su posición natural que buen paso Antonio Blanco para Peter que consigue bajar la pelota no hay fuera de juego sigue Peter con el esférico se quiere marchar por el centro Tapuana bien el envío el lateral Ferrone está tendido sobre la hierba Teo Zidane que parece que se ha llevado un golpe no se ve la jugada de esa punta con o la artúa sale mal parado el futbolista del real madrid el centro que va a poner el juego Peter levanta la mano derecha arriba donde Peter que va a dar el remate en el primer palo Gol, gol, gol... ¡Gol! Del Castillo Marca Carlos D'Otor El centro equivalería El remate en el primer palo Responde bien René Román Aunque en la segunda jugada La pelota queda muerta Carlos D'Otor Es el que manda la pelota al fondo de las vallas Empata el Madrid-Castilla Y le pone emoción al encuentro Minuto 75 de juego Atlético-Baleares 1 Real Madrid-Castilla 1 Bueno pues se pone bonito el partido Nos queda un cuarto de hora Muy pero que muy interesante Por delante en este estadio Balear Y el balón que va a pelar Vinicius Tanque Buscando la remontada al Madrid Balón para Rivas Corre para la derecha como una exhalación Sergio Santos Para él va la pelota Se frena el de Leganés Busca socio Decide mover de nuevo para Rivas Arriba la zona de tres cuartos Buscando la diagonal Abriendo la pelota para Peter Se puede animar con el centro La pone Peter Falta de entendimiento Entre la defensa Local porque le pedía la pelota René Román o la Artúa Que no lo vio claro Decidió mandarla a correr Mandarla a correr Que ya pondrá en juego El Real Madrid Palón para Peter En el cuarto del círculo derecho Del ataque madridista La pone el segundo palo Pasado Buscaba incluso Le dio la sensación El golpeo directo Ahora a Villeta De nuevo la grava Busca de una posible reacción Para su equipo Ha visto como prácticamente En el segundo tiro A puerta Que ha protagonizado El Real Madrid Ha marcado el gol del empate Balón en la parte diestra Para Marín Descarga atrás Para Fui Díaz Pega Romper el futbolista De la ciudad condal El balón muy pasado Pasan el René Román A despejar la pelota Estuvo muy bien actuando Permítame la comparación Delíbero El guardameta Para despejar bien la pelota Balón para Carlos Dottor En corcito Montando la jugada De ataque El Real Madrid Balón para Antonio Blanco Ahora comentamos Cómo se queda La situación en la tabla Con este resultado El balón a la parte derecha Sergio Santos Que pone el envío El toque con la testa Carlos Dottor Que se anima con el centro Y va muy raseadito Atrapa sin ningún problema Guardameta René Román Bueno pues Con este resultado Seguiría el Baleares Cuarto Aunque empatado a puntos Con el Ajeciras A 51 Y por abajo El Castilla Que sumaría A un total de 46 Pondría A 7 el descenso Actualmente lo marca El Correia El Correia Porque el Sevilla Atlético Le va ganando Al Betis Deportivo Y por lo tanto Tendría 3 por encima Del cuadro De Correia El Prat Que es el que marca Esa zona de descenso Todo esto A falta ya De 5 jornadas Y vamos a recordarle A todos ustedes Lo que le quedan A los dos equipos El Atlético Baleares Tiene que ir A la Ciudad Deportiva Del Villarreal Reciba El Castellón Ir a la Condomina Para jugar Con el UCAN Recibir Al Atlético Sanluqueño Y terminar La temporada En el Iberoamericano Para medirse Al San Fernando Mientras que El Real Madrid Castilla Reciben El Di Stéfano Al Correia Tendrá que ir También A la Ciudad Deportiva Del Villarreal Reciba El Costa Brava Irá Al nuevo Mirador De Algeciras Y en la última Jornada Cierra la temporada En casa Frente Al Betis Deportivo Son las últimas Cinco jornadas Los últimos puntos Que ya están En juego Corre Vinicius Tan Que lleva El brasileño Que se cuela En el área Que bien Que bien Lo hizo Mario Gilá Que desplazó Con el cuerpo A un tanque Valga la redundancia Con Vinicius Y el balón Que Distribuye Alfonso Hacia la parte diestra Se suma Al ataque Ferrone Quiere buscar Al consorcio Decide mover Hacia atrás Víctor Pastrana Con la pelota De nuevo abriendo Para el italiano Ferrone Que no puede Controlar la pelota La presión De Casillas Es Alda Por lo que Da sus frutos Y ahora el balón Que sale Justo por el banquillo De Raúl González Blanco Ya juega el Madrid Defensa Carlos Dottor El círculo central Descargando Para Sergio Arribas Este haciendo lo propio Para Sergio Santos En el costado izquierdo Nuevo Arribas Arribas con la pelota Para Teo Zidane El centro De Teo Arriba El disparo De Carlos Dottor Que está Encontrando Ocasión Está encontrando Hueco Desde esa segunda línea El balón Con música De Teo Zidane El remate De Carlos Dottor Que Se equivoca A la hora De buscarle el remate Buscó la zona Interior De la bota Eso Provocó Que no tuviera Una buena zona De remate Y la mandó Por encima Del travesaño El dorsal Número 8 Del Real Madrid Castilla Lo intenta De nuevo El filial madridista Balón Que corre Por allí Dottor Dividido A Teo Zidane El que Iniciaba Esa conducción Y ahora El balón Al espacio Cae a la hierba Unista del Baleares Entiende el árbitro Que no hay nada La presión Es altísima Fuidias Que se la quita De encima 8 minutitos Por delante Las cartas Están sobre la mesa Marcó Dione Villalba En el 46 En el 75 Puso el empate Carlos Dottor Y esto Señoras y señores Está más interesante Que nunca Balón de Peter Un minutito La falta Ahora Cometida La amarilla Que va a haber En este caso Como fue el Montiel Día para el Departma De Mallorca Si mal lo tengo apuntado Es la primera Que ve El equipo Deloy Jiménez En el partido Sergio Rivas Corre con la pelota Sergio Sigue arriba Frontal del área Lo quiere poner Sigue arriba Por ahí la pelota Dividida Le va a caer a Peter Peter hacia atrás Descargando Antonio Blanco Raseando la bola Para arriba Que quiere recortar Cuidado con la posible Pérdida Está atentísimo Gilá Balón para Antonio Blanco Que eleva la bola Quiere mover para Sergio Santos Anticipa Muy bien Ignacio Vila Rasa De nuevo el balón Va a ser para el Castilla Que Lo cierto Y verdad Es que está acabando El partido Mejor que el Baleares Cuidado porque no se equivoca Dione Villalba Tirándole de granal Han hecho falta Deja seguir Leido la ventaja Al árbitro El malagueño Que se escora de exceso Decide mover para Ignacio 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 que pone el centro Por allí la busca Vinicius El remate con la testa Del brasileño Se marcha directamente Fuera Balón para el Castilla Cuando ahora se va a producir Una nueva doble sustitución En las filas Del Atlético Baleares Se retira Con el dorsal Número 20 Ignacio Minarraza Que ha hecho un gran desgaste Entra en su lugar Jesús Álvaro Le retira también Dione Entra también Cordero A la hierba Sustitución de Dione Villalba Se queda Principio Vinicius como única referencia Ha introducido Ha introducido en este caso A Miguel Ángel Cordero Lebrijano Para apuntalar esa zona Del centro del campo La verdad que Una carrera bastante dilatada Ahora lo comentamos porque viene Vinicius Tanque con la pelota Hacía a buscar el propio Cordero Y decía Que faltan ataques amarillos Para el Vinicius Decía que la carrera De De Lebrija De 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 Sevilla No es Para nada Disparatada Cuidado porque es Ex Futbolista del Real Madrid Castilla Uno de los ex Que hay sobre el terreno De juego Jugó en el Cartagena También lo hizo En el Nastic de Tarragona En el Athens De Grecia Y luego Cantera del Sevilla En el Sevilla Atlético Y como he dicho anteriormente También En la del Real Madrid Jugador que Ocupa la zona Del centro del campo Quizá Más defensivo Que Alfonso Víctor Pastrana Y bueno Apuntará también Esa zona Y por la Izquierda Antado Jesús Álvaro De De los Vinos Que Ocupa la posición De lateral izquierdo Lo que entiendo Que se Colocará por delante De la Defensa Por ese Sector Zurdo La función Que hasta ahora Estaba Desempeñando El Retirado Ignasi Villarraza Y bueno Así es como Parece que va a acabar El partido En estos últimos Tres minutos y medio Peter Cortito Para Antonio Blanco Que rasea la pelota Para Gilá Ya se suma El central Al ataque Este moviendo Es Sergio Arriba Santos La pierde Robay Quiere salir Toffol Balón para arriba Que recorta Hacia adentro El pase interior A la media luna Del área El balón Hacia atrás Quiere buscar Teo Zidane Algún pase Decide mover Para Antonio Blanco Antonio Blanco Por dentro La deja pasar Arriba El balón Al que va a llegar Sergio Santos Y lo que concede Es El saque de portería De la incredulidad De Sergio Santos Que bueno Pensaba que le iba a conceder El saque de puerta O sea De esquina Balón que ya está en juego Rápido En circulación En el Baleares Salto por arriba La bola dividida La pelea por arriba Vinicius Tanque Y lo que es Ahí Quiere poner Rápido en juego El Real Madrid Castilla Por ahora El empate Yo creo que no dejaría Contento A ninguno De los dos equipos Balón para Vinicius Esto no acaba El 3 para 2 El balón es bueno Para Toffol Montiel Le roba Bien la cartera Al defensor Del Real Madrid Ahora se la quita De encima Sale Por el costado Por el costado Balón dividido Cuidado La pelota en el área Saque de portería Saque de portería Saque de portería Portería que pondrá El juego Tony Fuidias Con bastante parsimonia El juego El juego El Madrid Balón para Sergio Santos Cortito para arriba Si este de nuevo Con el lateral Ando hacia atrás Estribuyendo la bola Perdón El equipo de Raúl González Blanco El cambio de orientación De Blanco Cortito La pide por dentro De nuevo el cordobés Y de mover la pelota Balón el cambio de orientación Para Peter El juego Que bien lo hace El de República Dominicana El balón hacia atrás Doctor Le puede pegar Allí arriba En la media luna Del área Decide mover hacia atrás La falta La acometida Y cerquita Cerquita Del piquito Del área Y cuidado Porque ya estamos En el tiempo De la área La falta Es bastante prometedora Tres minutos más Nos muestra El cuarto árbitro Falta no ofrece dudas Y cuidado Porque la falta Es bastante Bastante bueno Veremos Quién es lo que tiene Preparada La pizzerita De Raúl González Blanco Recuerden En tres Añadido el árbitro La va a poner arriba El balón de Pladito No llega El remate De la tasa Había además Posición Antirreglamentaria Del delantero Del Real Madrid Y cuidado Y cuidado Y cuidado porque El... Castilla está terminando muy bien el partido El balón El balón hacia arriba La quiere pelear Vinicius El salto Que va a despejar Finalmente Sergio Santos La pelea La tasa Por allí La bola dividida Va a ser para Peter Se anticipa Antes Un central Balón para Arribas Que la pierde Ante la presión alta De Jesús Álvaro La pelota Para la parte derecha Miguel Gutiérrez No había dicho Miguel Sergio Santos El envío En la parte izquierda Ya no sabemos Ni que decimos El partido Está tremendamente Bonito En estos últimos compás En la pelea Vinicius Que con el cuerpo Se la llevaba Pero En forma de falta Vamos a ver La falta Esa corpulencia La prodigiosa Que tiene el brasileño La pelota Va a ser de nuevo Para el Baleares Corre al espacio Tofo Montiel Se frena El de Palma De Mallorca Descarga hacia atrás Apenas 40 segundos Para que concluya El partido La pelota Por dentro Cordero Juega Jesús Álvaro En el costado Busca algún movimiento Encuentra de nuevo A Cordero Allá va el de Brijano La pone al segundo palo Despeja la defensa Del Madrid Cuidado porque Se puede convertir En una réplica Corta bien Alfonso Por ahí de nuevo La pugna La va a bajar En la parte izquierda De nuevo el Castilla Balón que va a pelear La tasa Se la lleva con el muslo Descarga un cortito Para Teo Zidane Este Sergio Arribas Arribas que se quiere marchar Qué bueno el cambio de ritmo Cuidado porque se cuela Por la parte derecha Sergio Arribas Se viene hacia adentro Tira a la diagonal Arribas La tasa La tasa con Teo Teo para Peter Peter se puede animar Con el centro El control es defectuoso Ya se ha cumplido el tiempo De alargue Del colegiado A uno Los próximos compromisos De los dos equipos Serán El Atlético Baleares Que tendrá Ir a la ciudad deportiva Del Villarreal Y el Castilla Que recibirá Al Correllano Duelo directo Por la salvación Se queda Como estaba El Castilla Con 46 puntos Verdad que La Real Balón Pedicalinense Tiene que jugar hoy Y se podría poner A solo un puntito Y el Atlético Baleares Que también Se queda Cuarto Suma un puntito Más 51 Y prácticamente Dice adiós A la posible O a la posibilidad Del ascenso directo Porque hasta ahora Estaría A 10 Del Andorra Si gana Esta tarde Su partido Frente al Sabadell Se pondrían En 13 puntos Por lo que ya se antoja Muy complicado Esa posibilidad De Esa posibilidad De Ascenso Directo Pues repasadas Las consecuencias Y los próximos compromisos De Estos dos equipos Vamos a ir cerrando La retransmisión Partido Que ha estado Marcado Sobre todo Por el juego De Control Mucha posesión De pelota Y sobre todo El peso del partido Que lo ha llevado El Atlético Valérez Aunque es verdad Que el Castilla Ha merecido más En el último tramo Tras El gol de Dottor El Castilla Ha sido mejor Y quizá Ha merecido algo más En el transcurso De sus últimos minutos Pues por nuestra parte Nada más Tan solo Dar las gracias Por estar Al otro lado De la pantalla Y recuerden No se vayan Porque el fútbol Continúa Aquí en Funesport No se vayan 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 No se vayan